¿La cantante Shakira realizó un ritual satánico en los premios MTV Video Music Awards? ¿La cantante Shakira realizó un ritual satánico en los premios MTV Video Music Awards? Bienvenidos al canal y bienvenidos también a los nuevos suscriptores. El día de hoy estamos con contenido paranormal. Aquí mucho se dice, mucho se habla de que Shakira pertenece a ya sabemos quién es o si pasa tal cosa con Shakira. ¿Qué está sucediendo con Shakira? Obtuvo fama, de repente recuperó toda su fama luego de un tiempo y está brillando. Bueno, veamos lo principal, su presentación en MTV Video Music Awards de este año, 2023. ¿Qué sucedió? ¿Qué realizó? ¿Fue un ritual satánico? ¿Fue un ritual satánico o es que fue algo parte de su religión? Hay demasiadas religiones en el mundo que son fácilmente confundidas con brujería, con hechicería. ¿Sí? Hay tantas de estas manifestaciones, sobre todo en el continente asiático, exactamente en países árabes y también en lo que es África, Centroamérica también. ¿Sí? Veamos qué fue eso, qué pasó, que vimos esa danza en específico con las dagas, con las dos dagas que es muy parecido a la carta del dos de espadas. ¿Sí? Por aquí dejaré una fotografía, una imagen de qué carta me refiero del tarot Ryder White. ¿Sí? Veamos qué fue lo que hizo Shakira, esa tánica como tantos la están pintando a esta cantante. Veamos qué realizó, qué pasó. Te invito a suscribirte a este canal, suscríbete completamente gratis, dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal como este. Veamos. Y por aquí dejaré un enlace por si deseas suscribirte a mi canal de Horóscopo Diario, Horóscopo con Clesaña. También la suscripción es totalmente gratis. A ver, ¿qué pasó con Shakira? Mira, aquí me habla de que Shakira estuvo en un punto de su vida donde casi pierde todo el dinero y todo es por, como yo les había comentado, ella sufrió brujería de parte de su suegra, me parece. Sí, exactamente, de que sufrió brujería, lo sufrió. Y mira, estuvo a punto de perder todo, todo el dinero, un estancamiento, un periodo de estancamiento. Por eso es que casi no sacaba música o le iba mal. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue este ritual que realizó en MTV Video Music Awards? Aquí me habla de origen de su familia, es decir, de su ascendencia, es algo que practicaban sus ancestros de Shakira. Es como parte de una religión, ¿sí? Acá hay algo que no puedo explicar, pero esto ya viene a ser otra cosa. Mira, luego de que ella sufrió ese ataque con brujería, ella se recuperó, sí, se recuperó. Y mira, a quienes le hicieron daño, pues, prepárense, porque aquí viene un estancamiento para esas personas. No veo nada satánico aquí, pero lo que me marca es como que un ritual ancestral, algo así, que practicaban su ascendencia. O sea, uy, si yo les dijera, por ejemplo, ya, Shakira tiene raíces árabes, como que yo también, yo tengo raíces, tanto de Oriente, o sea, Oriental, y de Rusia. Y también tiene sus prácticas, y mira, prácticas ancestrales se le llama. Pero acá es como que Shakira ha rendido oculto, no sé si en su religión existirá también algún, así como la Santa Muerte, bueno, esto creo que, ¿de dónde es la Santa Muerte? Ya me olvidé. Pero aquí veo como que es una práctica ancestral, dirigida hacia los difuntos. Aquí, a las personas que le hicieron daño a Shakira, más adelante nos vamos a enterar por ahí que alguien, algún enemigo de Shakira, ha tenido un accidente, ¿sí? Eso es lo que me marca aquí, como que una devolución de toda la carga energética mala que ha sido lanzada sobre ella. Pero no me habla aquí de que haya sido un ritual satánico, no, no es un ritual satánico, ella no es satánica, no me sale la carta del Satán tampoco aquí. De que hay una carga energética, algo fuerte en esta actuación que ha tenido ella, sí, pues, ha habido aquí una carga energética, algo fuerte. Mira, aquí me hablan las cartas, justamente sale algo de, mira, si su ex pareja, Gerard Piqué y Clara Chía se llegan a casar, aquí va a haber como que, o violencia, o muchas discusiones, me habla aquí de un tema como que va a ser un mal matrimonio, un matrimonio con escándalos, el de Gerard Piqué y Clara Chía, si es que se casara más adelante, si es que contrae nupcios. Como que Shakira les ha lanzado una maldición, eso sí, y también a la familia de Piqué. Pero aquí no, acá veo que es como que algo parte de una religión, algo ancestral, algo que es de su cultura, de la cultura árabe, de su ascendencia, de ella, que forma parte de ella, pues, ella siempre la hemos visto bailando, danza árabe, hasta cantando en árabe, y es pues lógico, uno a veces no se despega de sus raíces, de su ascendencia, sí. Aquí lo que veo, Shakira, Shakira va a continuar adelante, sacando éxitos. Aquí, ella más bien ha hecho como que un tipo de limpieza energética en el escenario, eso es lo que me marca aquí. Aquí, lo que sí me está marcando es que Shakira, en estos tipos de rituales que hace, mira, la carta de la luna invertida. Acá hay algo que no sé si puedo decirlo aquí en el YouTube, pero mejor no lo digo. Algo un poco oscuro, que no lo voy a decir, que me imagino que debe ser parte de su religión, así como en España, pues, ver los espectáculos de Corría de Toros, pues, es algo normal, algo de eso veo, en este tipo de religión que ella carga de su ascendencia, sí, eso es lo que logro ver. Pero de ahí, no hay nada más, no hay algo satánico. Lo que sí, Gerard Piqué y familia a cuidarse, porque de aquí no va a haber nadie que les pueda despegar esa mala energía. Salen cartas de destrucción total. Para quienes han hecho cosas malas en contra de Shakira, ella se ha desquitado en los escenarios, aquí les ha lanzado la maldición en ese ritual, sí. Pero sí, como les digo, en África, en China, en Rusia, en países árabes, en todo tipo de países, hay siempre algún tipo de religión que lo confunden con hechicería, sí. Pero en realidad son, este, rituales que se hacen, no son malos, porque no, si no saldrían aquí las cartas, saldrían aquí las cartas de, puede que ha hecho algo satánico, algo espeluznante, pero no, sí, así que tranquilo, o sea, ya, solamente estaba como que devolviendo algo energéticamente, pero luego no hay nada más, sí. Eso es lo que veo en la actuación de Shakira en MTV Music Awards, Video Music Awards, yo me estoy confundiendo. Sí, eso es lo que veo que ha pasado, así que, es que ellas no debieron meterse con Shakira, porque ella sabe al revés y al derecho cómo quitarse esa mala energía que ha sido lanzada sobre ella, sí. No sé si será bruja, pero ella sabe quitarse la mala energía, por eso es que ahora la vemos triunfando a Shakira. Quisieron derrotarla, derrumbarla, que estuviera deprimida, sin sacar éxitos, la afectaron aquí financieramente, pero eso no ocurrió, porque aquí hubo algo, ella misma ya ha salido adelante por sus propios medios, sí. Bien, este ha sido el vídeo para Shakira, si te ha gustado no olvides darle like, también, no olvides suscribirte a este canal, suscríbete, es totalmente gratis, la suscripción, dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas, pues, más contenido, así como este. Y también las predicciones mundiales y predicciones de sismos y desastres naturales. Conmigo será hasta una próxima predicción. Adiós. ¡Gracias!